Escocesa. Relativo a Escocia parte integrante del Reino Unido, o a sus habitantes. Persona, que es de Escocia. Lengua céltica que se habla en este país. ¿Qué tiene relación con esta lengua? Tela, prenda de vestir que tiene rayas que forman cuadros de varios colores a imitación de los tejidos de los clanes escoceses. Suscríbete y dale a like para más vídeos.